Hoy es miércoles 24 de junio y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Correo informa que 7 de los 26 detenidos durante el operativo del sábado pasado en Celaya fueron vinculados a procesos acusados de delitos contra la salud. El periódico El Sol publica que dejan detenida a la mamá del Marro y agrega que 7 de los 26 detenidos son menores de edad, por lo que enfrentarán el proceso en libertad. El periódico Milenio consigna que los abogados de la mamá hermana y prima de José Antonio Yepes, alias El Marro, así como de otros dos imputados, aseguraron que el dinero decomisado fue recolectado en varios municipios y que sus clientes no estaban en un solo domicilio. El portal de noticias Quali reporta que en el estado de Guanajuato no hubo daños por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Oaxaca. Solo fueron desalojados 348 personas en dos municipios. Esto lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. El portal de noticias Punto y Aparte destaca que para el secretario de Salud, Daniel Díaz, la incredulidad que existe entre una gran parte de la población sobre la existencia del coronavirus ha rebasado los esfuerzos realizados por el Sistema Estatal de Salud por evitar un incremento considerable en el número de contagios y de fallecimientos a causa de COVID-19. El portal de noticias El Otro Enfoque da a conocer que SILAO mantiene a la alza los contagios. En las últimas 24 horas se suman 17 casos de un deceso. El portal de noticias Zona Franca revela que de acuerdo a colectivos de búsqueda, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos solo reporta la mitad de denuncias por desapariciones. El portal Códigos informa que diputados aumentan herramientas legales para castigar el feminicidio en Guanajuato. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Lo invitamos a que se enlace a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube.